A todos los que están bailando, vamos a bailar un ratito porque el frío se nos vino y así es de que, al ratito ya viene Fusión Internacional Se llamo la charanga, compadre, dice A los mayordomos, dice Un, dos, tres, cuatro ¡Venga la merda! ¡Vamos a la mar! ¡Viva! ¡Vamos a la mar! ¡Vamos a la mar! ¡Vamos a la mar! ¡Vamos a la mar! ¡Vamos a la larga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!